La Junta, la R y los Pacos La Paca te sienta en los sacos Acá no toleramos sapos Menos el trato de tipos manchados Reales, pocos y ser santos Vos háblenos al level Yo hablo por plata Encuatro destruir a tu gata Solo poco sabemos Lo que es vivir de la manera incorrecta Que la sociedad les relata Soy yo y solo yo Tus puta sabes quien soy yo Tu combo sabes quien soy yo Nos llamen yo no hablo por comparative Yo hablo por plata Encuatro destruir a tu gata Solo pocos sabemos lo que es vivir de la manera incorrecta Que la sociedad le relata Dos kilos de flow que me pagaron y se lo envío por mar Entiende que no soy traficante natal, soy internacional Saben que le mando la buena melca a la hora de chantear Donde pongo el ojo fuletazo y alguno a su casa no volverá Si le pego muy duro pues mala mía Es que en la calle eso fue lo que Jami me enseñó Que no me confiará de toda esta porquería Porque solamente tengo que confiar en Dios Acepto que nunca busque la mejor vía Pero esta fue la vía que a mí me gustó Sin leyes trapeando y viendo toda mi fantasía Ese es el estilo de este job No sé qué me dice, me dice, me dice, me dice Se me piden que ya no lo pise No se aguantan un pique A veces no se me aguanta No se me vuelan locos nada que me mortifique Ando emprendao, enmascarao Con los brodes de la chantao Como el chapozo y el mauca Tu puta la lava mía Pa' que veas que esto no es fácil Yo un rap, gang, M La nueva ola del rap Aprende primero Y después vamos a ver si chante así como yo lo hago Soy yo y solo yo Tu puta sabe quién soy yo Tu combo sabe quién soy yo No llames, yo no hablo por funk Yo hablo por plata En cuatro destruí a tu gata Solo pocos sabemos lo que es vivir de la manera incorrecta Que la sociedad le relata Soy yo y solo yo Tu puta sabe quién soy yo Tu combo sabe quién soy yo No llames, yo no hablo por funk Yo hablo por plata En cuatro destruí a tu gata Solo pocos sabemos lo que es vivir de la manera incorrecta Que la sociedad le relata Hace tiempo que estamos rompiendo esto, pues Al que no le guste, pues que no mire y que no escuche Porque lo vamos a turbinar Detrás de tu estado, cabrón Pa' que sepa, oíste Háblale, háblale, niño Háblale, niño Víctor Gracias.